Cuentan que hace mucho tiempo un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años, hasta hoy. Cuentan que hace mucho tiempo un poco de tiempo de la humanidad. Noemí nació en la hermosa costa de Urabá. Necoclí, su pueblo natal, fue de Caribes y después fue poblado por afrocolombianos. Ella es de una familia que cultiva la tierra y también defiende los derechos del pueblo negro. Su mamá es la líder de la Asociación de Mujeres de Necoclí, organización a la que también pertenece Noemí. Pero su tiempo también lo dedica a los niños, aplicando lo que aprendió en su licenciatura de pedagogía infantil. Hola, buenos días. Soy Noemí Padilla, Galé. Soy estudiante de pedagogía infantil, al igual que todas mis compañeras que nos encontramos aquí en estos momentos. Y este es nuestro cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano, este es mi cuento. En estos momentos estamos en el octavo semestre de pedagogía infantil, pronto a graduarnos. Y en vista de que cada vez hay más niños, queremos hacer un proyecto para hacer nuestro hogar, nuestro centro. Y entonces sí, colaborarnos entre todas, trabajar para todos y con todos los niños. Nolberta y miles de habitantes de los ríos Cacarica, Perancho y Peranchito tuvieron que huir. Porque los paramilitares habían decidido ocupar su territorio y hacer tierra arrasada para vencer a la guerrilla. Una guerrilla que simplemente huyó y dejó a la población civil debajo de las balas. No había más que hacer, pues cuando llegaron los helicópteros del ejército, quienes creyeron que podían ser su salvación, sucumbieron ante la evidencia de que venían a apoyar a los usurpadores. Soy Nolberta Mosquera y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente. Soy desplazada del Chocó y tengo 15 años de vivir acá en la zona de Urabá. Hace dos años y medio empecé a estudiar en la universidad Minuto de Dios. Con mi familia trabajamos, vendemos productos de revistas, criamos pollitos, cerdos, los vendemos. Y con eso me estoy ayudando para la universidad. Elizabeth es licenciada en pedagogía infantil de Uniminuto. Vino a nacer a Urabá, donde llegaron sus padres, entre miles y miles de cordobeses que miraron hacia el norte y vieron en la costa de la tierra prometida a los muchos años de abandono y de olvido. Mi nombre es Elizabeth Álvarez Peralta, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en pedagogía infantil, Universidad Minuto de Dios, seccional Urabá. Y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Soy secretaria de una institución educativa de acá del municipio de Chigurodó. Nos estamos capacitando para poder desempeñarnos en la labor docente y así poder sacar adelante nuestros niños, que son el presente y el futuro de nuestro país. La Universidad Minuto de Dios llegó acá a Urabá y especialmente a nuestro municipio y eso nos dio oportunidades a las mujeres para que saliéramos adelante. Desde el año 2008, Uniminuto llegó a fundar en Urabá, a fundar con ideas en lugar de armas, a conquistar los sueños de los pobladores y no de los recién llegados. Así se inició esta nueva conquista, desde la investigación y el conocimiento en la que hay miles y miles de urabeños comprometidos. Una universidad para el futuro y para la memoria. Hacia el año 2005-2006, hay algunas propuestas iniciales de llegar precisamente a el Urabá antioqueño, sobre todo a la ciudad de Apartadó y algunas ciudades cercanas como Turbo y Chigurodó. La razón fundamental es que el Minuto de Dios reconoce en estas ciudades y en esta área una problemática social extraordinariamente fuerte que tiene que ver con las secuelas que dejan la violencia. Llegamos a una población sobre todo de niveles 1 y 2, de estratos 1 y 2, donde el mayor número de estudiantes hoy son mujeres. Urabá mantiene a una población indígena que se resistió y nunca fue dominada por los conquistadores. Y una inmensa población afro que arribó siendo esclava y que hoy constituye una fuerza cultural arraigada en esta tierra en la que refundaron su libertad. Los negros que fundaron los palenques llenos de música y alegría siguieron siendo perseguidos y cientos de ellos tuvieron que abandonar los ríos y los campos para concentrarse en poblados en busca de protección, de trabajo o de educación. Hola, mi nombre es Yarlín Samira Copete Moreno, soy estudiante del Minuto en Pedagogía Infantil y este es mi cuento. En estos momentos, aparte de ser ama de casa, madre de un niño de 10 años, trabajo en un centro de atención infantil con niños de 3 años en la ciudad de Carepa. La carrera que estoy estudiando, licenciatura en Pedagogía Infantil, me dice que yo salgo con un perfil para trabajar en la educación preescolar, pero yo, Yarlín Samira Copete, no sé si me esté proyectando muy lejos, mi proyección no únicamente es quedarme allí. Mi anhelo es tener mi propio centro de atención infantil, de hecho ya por fe le tengo nombre, que se llama Kingdom Kids, Pequeño Reino. Hoy en el municipio apartado, el 57% de la población es mujer, y a nivel de todos los municipios también está muy marcado, prueba de ello nos lo da nuestra población estudiantil, que el mayor número de estudiantes también es mujer. Son madres, cabezas de familia, mujeres desplazadas, mujeres reintegradas, están buscando cualificarse y cualificar a su entorno y a la vez mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Cruz Elena Ortega Ángel, soy tecnóloga agropecuaria del Politécnico Jaime César Cadavid, ahora soy estudiante del programa Administración de Salud Ocupacional de la Uniminuto, y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Lo que hacemos es mirar los productos que van a utilizar y mirar los riesgos a los que están expuestos para poderlos proteger a ustedes. En este momento estoy trabajando en una compañía de fincas bananeras productoras, soy la coordinadora del programa de salud ocupacional, tengo a cargo 1.800 trabajadores. Las mujeres han sido las víctimas sobrevivientes de la persecución, han encarnado la búsqueda de alternativas, han encontrado nuevos caminos para construir un mundo mejor. Nolberta Mosquera, Samira Copete, Núñez Padilla, Elizabeth Álvarez y Cruz Elena Ortega nos cuentan su historia desde las playas y las plantaciones de banano, desde las aulas de clase y las vías de una región que construye un tiempo de paz luego de cinco siglos de violencia. Dicen que fue en el cuarto viaje cuando Colón llegó a Abia Yala, hoy América. Habían saltado entre islas grandes y chicas hasta llegar a la tierra firme. Dicen que el hombrecito llegó por el Cabo Tiburón, en donde las olas son inmensas como si protegieran a un continente entero. Luego descansó en la abadía de Sapsurro, se fue y prometió regresar, pero se murió sin saber el mundo inmenso que se inicia desde allí. Urabá no fue fácil de dominar. Las flechas y el veneno hicieron fracasar la primera ciudad fundada en tierra firme, San Sebastián de Urabá, cerca de lo que hoy es Necoclí. Este poblado español no duró ni un año en pie. Luego se fueron hacia el otro lado del Golfo y fundaron a Santa María, la antigua del Darién. Ya no quedan sino señas de lo que fue la primera iglesia en tierra firme, construida sobre la casa del cacique Sémaco, muerto en combate por defender su tierra. Así inició la historia de Urabá, con guerra y con dolor, en medio de la belleza de su tierra y la generosidad de su mar. Ya van 500 años de lo mismo, con otros personajes, pero siempre perturbada por la violencia que causa la ambición. Urabá es la región donde empezó la invasión de América y también el olvido. Mi sueño es poder trabajar con niños en medio del desplazamiento. Vivir muchas situaciones con otras familias. Mirar a ver qué puedo hacer para que no sufran como tocó sufrir nosotros. Realmente la violencia golpea a toda la población, pero sin lugar a dudas que los niños y las mujeres son todavía víctimas mayores del conflicto. En ese sentido, el hecho de que nuestra población sea mayoritariamente femenina allí, revela una posibilidad de atender a esas comunidades vulnerables y también nos muestra el potencial infinito de la población femenina. Antes había escuchado de otras universidades. No se me había dado la oportunidad, pero en la Unimito me dieron esa oportunidad. Y digo por qué, porque casi nunca pago los semestres a tiempo, porque me han tenido paciencia, porque me han apoyado. Nuestra universidad subsidia el 50% en la zona de Urabá. Todo eso nos hace ser muy interesantes en el sentido de que nuestra población pueda acceder de una manera más fácil a la educación superior. Tenemos lo que es el programa de becas. En esos momentos, Copetraban en el municipio de Turbo nos dio 62 becas, ayudando más que todo a la parte femenina y corroborando con el promedio académico. Con plata, sin plata, con comida, sin comida. Ahí estoy, no falto a las clases. No pierdo materias, es mi orgullo. No pierdo materias. Yo creo que esa insistencia, esa persistencia, es lo que ha hecho que ellos puedan ayudarme. Ayudarme. Saco mis manitos, las pongo a bailar, las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. La una se sube, la otra la alcanza juntas. Vamos a orar. Cerremos los ojitos. Gracias a la modalidad que nos brinda Uniminuto, que es virtual, o sea, aprender y poder posesionarnos en otros campos de la cotidianidad, no solo únicamente ama de casa o de pronto trabajar en una finca. Podemos llegar a obtener otro tipo de cargos, porque las mujeres también somos capaces y podemos. Nosotros tenemos aquí también lo que son talleres de psicología, donde les enseñamos a cómo evaluar la parte emocional, cómo trabajar desde la orientación motivacional, desde que esas mujeres no se queden en el proceso de que somos mujeres madre, cabezas de familia, en una situación económica baja, entonces ya por eso no podemos esforzarnos por estudiar, sino enseñarles desde los talleres psicológicos cómo tener la posibilidad y cómo ofrecerles ese emprendimiento para que ellas puedan liderar procesos y garantizar la permanencia acá en la universidad. No tendría sentido una educación que no logre transformar la vida de quienes participan, desde docentes, padres de familia, estudiantes y todos los que estamos implicados en el sistema, si no logra realmente transformar esa calidad de vida que las personas tienen. De las luchas obreras en que se ganaron condiciones dignas de trabajo, educación y salud, se pasó a los tiempos de la dominación guerrillera, que hacía de las organizaciones sociales una herramienta de sus propósitos militares. Luego de la firma de la paz por parte del Grupo Armado Mayoritario en la región, el EPL, la guerra por copar el territorio continuó, pero esta vez aumentada por el ingreso de grupos paramilitares y la desbandada de los que no aceptaron la paz y prefirieron alimentar una nueva guerra. 80 de cada 100 víctimas sobrevivientes son mujeres. Esa alegría de sus rostros y ese amor en sus labores hacen que valga la dicha hacer una universidad en donde ellas son la inmensa mayoría. Lo que me aporta Mi Uniminuto es para fortalecer los procesos que yo tengo desarrollando en la empresa, en toda la parte productiva y en la parte de cuidar a los trabajadores en su salud y en su seguridad de trabajo. La región de Urabá es una región que día a día viene en un cambio de transformación y es una región muy pujante donde las mujeres y los hombres por igualdad de condiciones prácticamente están, usted en estos momentos consigue mujeres y hombres en las fincas bananeras, en el comercio, en las universidades. Nosotras las mujeres estamos participando, estamos apoderándonos de los espacios y estamos con el hombre trabajando de hombro a hombro para que esto salga adelante y el desarrollo sea de la zona completamente mancomunado por la sociedad completa. Cuando hay un terreno profundamente deteriorado, la vida lentamente, la vida pacientemente, la vida persistentemente va recuperando ese espacio. Eso es lo que están haciendo las mujeres que van tejiendo poco a poco en esos espacios donde la violencia se ha expresado de forma particular, con sus pequeños proyectos, cuidando amorosamente la vida. Ser mujeres pujantes, mujeres berracas, mujeres que le colaboran a las demás personas, mujeres luchadoras, con una visión impresionante y una visión hacia el futuro. Nosotros somos muy dadoras ya de ideas, de proyectos, ya generamos programas, y el solo hecho de nosotras entrar a participar, de nosotras querer estar metidas, no nos estamos relegando. Estamos nosotras mismas ya diciendo, esto me pertenece, esto es mío y voy para adelante con todo. Como dijera algún poeta, las mujeres en este país, en el Urabá, son capaces de pegarle un botón al viento. Y creo que allí la esperanza está manifiesta en ese deseo mucho más generoso de estudiar por parte de las mujeres que de los mismos hombres. Cuando uno empieza a estudiar en la universidad, empieza a mirar la vida desde otro, pues en el caso mío, como desde otro punto de vista. Yo le digo a mis compañeras, estudien, que es la forma que tenemos de salir adelante, no hay otra forma. Es a partir de estas mujeres simples, sencillas, que han sufrido la violencia, pero que no se quedan en ella. Que han sufrido la violencia, pero que son capaces de reconstruir con mirada de futuro, con un proyecto puesto en sus hijos, en sus nietos, en sus niños, en sus niñas, para que esos niños y esas niñas no tengan que repetir este círculo vicioso de la violencia. La guerra ha ido cambiando. Los grupos armados ya no operan en grandes ejércitos, patrullando grandes zonas. Lo hacen bajo estructuras de logística muy organizadas para dar golpes y seguir ejerciendo control en la vida de los habitantes de Urabá. Urabá, cobran impuestos, amedrantan, extorsionan, fomentan el microtráfico, ostentan con sus armas y aseguran sus rutas. Ya sabrá el Estado cómo hacerle frente a las nuevas estrategias de los delincuentes. Para la universidad, el camino del saber es cada vez más y más amplio. Miles y miles de profesionales conforman el nuevo ejército que resiste para que Urabá sea otra vez la puerta de América, de una América alegre y sin dolor. Fuente a ver, fuente a ver, fuente a ver, fuente a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fuente a ver, fuente a ver. Gracias por ver el video.